¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! El día de ayer, con el golazo de Raúl Jiménez, el delantero mexicano empató a Carlos Hermosillo como el quinto máximo goleador de la selección mexicana. Todavía tiene bastante tiempo para jugar con la selección, con el tricolor y por qué no pensar que podríamos tener a un Raúl Jiménez, que si sigue incrementando su nivel tal y como lo está haciendo usted en este momento, pueda superar a Chicharito. Vamos a comenzar hablando de Chivas, y es que el tema de Fernando Gago no para de dar noticias nuevas. Primero se va como se va de la institución, muy criticado tanto por jugadores como por medios de comunicación y ahora la persona que le rentaba la casa, Fernando Gago, el director técnico argentino por más o menos 140 mil pesos al mes, ha salido en redes sociales a reclamarle al director técnico argentino dos cosas específicamente. Una, que termina incumpliendo el contrato que tenía y termina entregando la casa antes de tiempo y la segunda, la entregó en pésimas condiciones. Esto solo lo había hecho a través de tweet, o sea, algo escrito. Después salen los videos. La casa no tenía ningún tipo de mantenimiento en el jardín, la alberca estaba llena de lama, los muebles estaban desechos por las mordidas de sus perros, los sillones estaban llenos de excremento también, machas como de cloro dentro de la casa, en los propios sillones de las estancias, muchísimas cosas que dejó mal, ningún tipo de mantenimiento. Parecía realmente que ahí no vivía alguien que percibe el ingreso que percibe Fernando Gago y que también no tiene ninguna limpieza, tanto personal ni vergüenza con la gente que llega hacia su casa. Terrible la manera en la que entregó la casa, terrible la forma de cuidar las cosas. Es un director técnico que a lo largo de los años se ha ido en problemas de varias instituciones, en Chivas no fue la excepción y bueno, ahora también con la persona que le rentaba el inmueble en donde vivía. Por otro lado, bueno, después del Clásico Nacional, el cual ya no dirigió, el director técnico argentino, el Pollo Briseño, en los minutos finales, por ahí del minuto 85, tuvo que salir de cambio por una molestia en el muslo. Al final de cuentas, se confirma pues la peor noticia, tiene un desgarro que lo mantendrá fuera de las canchas por lo menos tres semanas. Estas tres semanas en las que estará de baja y que se perderá cuatro partidos. Pero la buena noticia dentro de las noticias de Chivas es que Kate Cowell ya está entrenando al parejo de sus compañeros y puede regresar luego de que previo al Clásico Nacional se lesionara y estuvo de baja poco más de un mes también por un desgarro que no parecía ser un desgarro y que después terminó dando los resultados que ya te comentaba, pues lo mantuvo apartado de las canchas durante todo este tiempo. Y claro que le hacía falta a un equipo como Chivas que está pidiendo su limosna de tener atacantes que estén conectados tanto con asistencias como con los goles, tal y como lo hizo él en las primeras jornadas. Vámonos a hablar ahora cerca del Puebla de la Franja porque si la crisis deportiva no fuera suficiente, ahora resulta que Sergio de la Torre, hijo del Chepo de la Torre, habría salido en un problema en el que Sergio de la Torre habría querido golpear a un jugador del Puebla. Vamos a ver rápido cómo está el asunto. Y es que resulta que el día de ayer en el entrenamiento apenas habían transcurrido 30 minutos de la sesión cuando de repente Facundo Waller se acerca a Sergio de la Torre que es auxiliar técnico de su papá en el Puebla de la Franja, cosa que si tú me preguntas a mí ya está mal desde ahí. Pero bueno, se acerca Facundo Waller a hablar con él y le dice algo que en teoría era para beneficiar al propio ejercicio. Hemos visto a Facundo Waller a lo largo de los distintos meses que ha permanecido con el Puebla como un jugador estable, un jugador ecuánime. Incluso en propios videos de la Franja se le ha visto como un tipo que contribuye con sus compañeros, que busca tener una buena relación. Por lo menos eso es lo que hemos visto desde fuera. Ahora, él se habría acercado a Sergio de la Torre para sugerirle una mejora en el ejercicio que pudieran hacer para trabajar y para equilibrar más al equipo. Cosa que no le habría gustado al auxiliar técnico, se lo habría tomado mal, se lo habría tomado de manera personal y al final, bueno, pues habría ido directo con su mano sobre el cuello de Facundo Waller para intentar golpearlo. Se dice que en este conato de bronca lo que sucedió es que, bueno, pues después de que él lo toma por el cuello, todo el mundo desprevenido porque obviamente no esperaban esto. Facundo se hace para atrás y llegan entonces el resto de los compañeros para separarlos. Incluso se habla de que el propio auxiliar técnico lo habría seguido buscando más adelante, incluso cuando las cosas ya se supone se deberían haber enfriado. Hoy por hoy la franja enfrenta una crisis deportiva y además de todo tiene que preocuparse por lo que hace el hijo del Chepo de la Torre. ¿Por qué? Porque no se preocuparon a tiempo por contratar al Chepo, pero sin su hijo. Así que en este momento vamos a ver cómo resuelve el Puebla, si salen a dar un comunicado o no con lo sucedido y bueno, pues sobre todo si va a permanecer o no va a permanecer Sergio de la Torre dentro de la institución que parece en este momento es el único culpable de lo que ocurrió. En la Comarca Lagunera, ya lo hemos comentado en varias noticias, las cosas no están bien. Ahora fue el turno de Santiago Muñoz de ponerse frente a los medios de comunicación y dar su punto de vista de lo que se está viviendo dentro de la institución. El joven delantero asegura que nadie está disfrutando el fútbol dentro del plantel, que no hay jugador que en este momento no esté preocupado, estresado y también ocupado en mejorar la situación del club. Por otro lado, aseguraba que tienen que mejorar el nivel total del plantel. Hace unos días ya no los decían algunos jugadores de Santos Laguna, ya no los decía Carlos Acevedo. Si no es en el nivel de equipo, individualmente todos tienen que subir el nivel para que Santos Laguna pueda recuperar algo de la esencia que ha tenido a lo largo de la historia. Y por otro lado, aclaraba que una vez subiendo el nivel individual, subiendo el nivel grupal, necesitan reconectar sí o sí con la afición, que ahora sí los ha abandonado, que en la Comarca Lagunera no se quieren presentar a ver a su equipo y que realmente yo los entiendo. Porque para lo que ha mostrado el equipo de Ignacio Ambriz, no vale la pena pagar un boleto. Realmente es ver lo mismo cada fin de semana, intentando o buscando tal vez hasta un empate. El equipo, el de Santos Laguna, necesita recuperarse de manera rápida y sobre todo esto que decía, muy importante lo de Santiago Muñoz, reconectar con la afición. Porque sin afición no son nada y sin afición también podrían a largo plazo desaparecer a este equipo. A lo largo de la última semana y media se empezó a mencionar el nombre de Gonzalo Piovi como un probable jugador a llegar a Boca Juniors, sobre todo tras la salida de Fernando Gago hacia el conjunto de Buenos Aires. La idea en ese momento era muy sencilla. Como se va Fernando Gago para allá y le gustó lo que hace Piovi en la Liga Mexicana, pues entonces podríamos regresarlo hacia Argentina. Piovi es de allá, Piovi es un tipo al que conocen en el fútbol argentino y entonces por ahí no debería haber problema. Eso sí, después de los rumores la directiva ya se sentó a platicar con Piovi. Le dijeron, a ver, sabemos que solo son rumores, pero sí queremos decirte una cosa y es, tienes contrato con nosotros hasta 2026 y si alguien te quiere llevar, no estás negociable. Son 10 millones por tu cláusula de rescisión. Así que si te contactan de una vez, diles que van a ser 10 millones por llevarte y ya luego vemos qué es lo demás que tiene que pasar. Lo que es un hecho es que no te vamos a regalar y por eso es que preferimos hablar contigo. Así se llevó a cabo la reunión el día de hoy. Salieron, parece que sin ningún tipo de problema y entonces el jugador hoy tiene las cosas claras. Seguramente si Boca de verdad lo busca, entonces, bueno, pues tendrá que recibir esta respuesta y ya ellos decidirán, ellos o el equipo que sea que se lo quiera llevar, bueno, pues buscará la manera de pagar estos 10 millones en caso de que la intención fuera real. Y ahora ya casi para terminar las noticias tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Monterrey y es que Jordi Cortizo es del agrado de Martín Anselmi junto con Sebastián Córdoba. Pero hoy vamos a hablar del jugador de Rayados. Es el que más le convence a Martín Anselmi para crear mucha más competitividad de cara a clausura 2025. Un Jordi Cortizo que por sus condiciones en Monterrey ha destacado y que llama la atención de un equipo como La Máquina por el bajo costo que tiene en este momento. Su carta vale 4 millones de dólares y su cláusula de rescisión es de 10 millones, cosa que realmente a Cruz Azul no le preocupa porque creen que pueden tener una gran negociación con la directiva Rayada y llevarse al jugador mexicano. Este mediocampista extremo como tú lo quieras ver de 28 años que primero destacó en Querétaro, se apagó un poco, destacó también en la franja, lo llevó hasta Monterrey, ya jugó en selección y que ahora, ¿por qué no? Martín Anselmi se lo quiere llevar hasta la Noria. Sí, es un jugador que ya te lo decía, ha destacado, pero que en este momento con Rayado se encuentra en pláticas de renovar este contrato. Un contrato a largo plazo que está buscando tanto jugador como directiva y así asegurar o blindar a este jugador y no venderlo o tan barato o de verdad quedárselo de cara al futuro. Jordi Cortizo a mi parecer es uno de los medios y extremos más creativos que tenemos dentro del fútbol mexicano. Claro que tiene carencias como lo tiene cualquier tipo de jugador, pero ahí tenemos a un jugador que destaca sobre el resto y destacar en Rayados es bastante complicado cuando las figuras que llegan son de bastante, pero bastante renombre. También si nos ponemos a analizar el juego en conjunto de Monterrey, bueno, podríamos quedarnos horas y saber que nunca, pero nunca han llegado a su máximo potencial con los jugadores que tienen. Y ya para terminar, claro que sí, ¿qué dijiste? En este video no van a hablar de la selección, ¿cómo no? Si hablamos de la selección cuando pierde, vamos a hablar de la selección cuando gana. Y ahora le ganó a Estados Unidos, rompiendo un ciclo ya de cinco años en el que no podían sacar adelante un resultado frente a las barras y las estrellas. Javier Aguirre y su equipo, a ver, tú vas a decirme, es que Estados Unidos no estaba completo. Ok, pero Javier Aguirre y su equipo salieron a ganar 2 por 0. Pero además, 2 por 0 con dos goles de Raúl Jiménez. No, uno lo metió el chino. No, también lo metió Raúl, solo que lo empujó el chino Huerta. Y en realidad estamos hablando de un partido en el que México se mostró mucho más dinámico de lo que lo venía siendo. Incomparables los dos partidos, el de Valencia y el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el de Estados Unidos se juega con un plantel titular o más o menos titular, quitando a Andrés Guardado que juega 18 minutos. De ahí en fuera, en realidad se juega con un plantel que podría ser lo mejor que tiene México en cada posición. Habrá que revisar con detalle qué fue lo que hicieron cada uno de ellos. Pero también es muy interesante ver cómo se plantea el partido desde el inicio. ¿Por qué? Bueno, para empezar, estamos hablando de que se jugó con cuatro hombres ofensivos desde un inicio del partido. Si bien lo hicieron desde la media cancha y hacia adelante, de todas maneras había cuatro tipos que podían lastimarte. Estaban Orbelín, estaba el Piojo, estaba el Chino Huerta y estaba Raúl y Jiménez. Cuatro que están directamente dentro de la cancha para lastimar. El que quizá más quedó a deber en esta parte fue el Piojo. Por lo menos según yo lo veo. Si bien es cierto, el Chino Huerta arrancó mal y no estaba dando una en su banda, la realidad es que después termina siendo el gol. Un gol en el que anota porque está donde tiene que estar. Así de sencillo. Luego, bueno, vamos a hablar de la parte de atrás. Porque quizá esa podría ser la mejor defensa que se pudiera presentar en este momento. Poniendo primero a Malagón, que discusiones aparte de quién es el mejor portero de México. Ayer se comporta a la altura. Prácticamente no le tiran, pero se comporta a la altura. Luego tenemos atrás a un Johan Vásquez y a un César Montes, que me parece son la pareja indiscutible dentro de la central. Y a los lados tenemos a Jesús Angulo y a Jorge Sánchez. Por ahí obviamente habrá que tomar en cuenta lo que vaya sucediendo con Araujo en Europa para ver dónde se acomoda y si termina por acomodarse dentro de los titulares. Y en la media cancha, bueno, teníamos a un Andrés Guardado que salió por Luis Romo. Y del otro lado a un Edson Álvarez que obviamente estaba ahí para generar equilibrio. ¿Qué quiere decir esta alineación? Bueno, voy a lanzar cuatro hombres para atacar, pero tengo dos mediocampistas que están aquí para apoyar a la defensa. No están aquí simplemente para ver quién va para adelante y quién no. Ellos tenían una tarea muy, muy marcada, que era estar apoyando a los centrales. ¿Por qué? Porque los laterales también se iban a tirar hacia adelante. Pero bueno, ya hablando un poquito más de lo táctico, en general mantenemos un partido en el que entra otro delantero central y se mantienen dos delanteros centrales. Ahí tenemos a Berterame y a Raúl Jiménez, para que después saliera Jiménez y entrar el Memote, un Memote que también entró con un buen nivel. Por ahí tiene una jugada que parece de Messi, aunque fuera el Memote. Y bueno, en la entrada precisamente del Memote también entra Obed Vargas. Y ahí viene otro cambio interesante por parte de Aguirre, que te lo estoy contando porque me parece es de lo más rescatable a analizar. Porque sí, el marcador ahí está, pero igual si el marcador hubiera sido malo, esta alternancia dentro de la cancha me parece a mí hubiera sido buena. Y es que entra Obed Vargas para la media cancha y entonces sale en su lugar Jesús Angulo, generando así que, bueno, pues quede vacante la posición en la lateral. En el caso del Memote, entró por Raúl Jiménez, entonces ahí no hay ningún tipo de problema. Pero, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues como entra Obed Vargas, entonces Aguirre decide bajar a Edson Álvarez a la central y recorrer a Johan Vásquez a la lateral izquierda, generando así, bueno, pues que el equipo se vuelva a mantener equilibrado y aprovechando el nivel que tiene Edson Álvarez dentro de la cancha en cualquiera de sus dos posiciones. Entonces, insisto, para mí, esto que está haciendo Javier Aguirre es algo que vale la pena analizar más allá del propio resultado. Sobre cómo se jugó Javier Aguirre al concluir, dijo que no había sido su mejor partido y es que esta ha sido la filosofía de Javier Aguirre desde el principio. Hoy todavía no juegan bien, hoy todavía no tienen juego en conjunto, hoy todavía pueden fallar, hoy están mejorando. Y eso es lo que quiere dar a entender Javier Aguirre. Hoy no va a salir a decir que el equipo lo hace bien, porque la idea es que lo haga mejor y mejor y mejor hasta el Mundial. Claro que será fundamental que Raúl Jiménez se mantenga jugando como lo hizo el día de ayer, que se recupere Santi Jiménez, que podamos ver a tipos como Araujo, que ya te mencionaba hace rato, que siga probando más jóvenes y, bueno, pues que estos defensas centrales, que son muy jóvenes ambos, puedan mantenerse en este ritmo de aquí a 2026. Me parece a mí que esta selección empieza a agarrar un poco de forma. Yo sé que te puede gustar o no, yo entiendo que detestes todo lo que pasa con la selección mexicana, pero ayer el resultado es bueno, a pesar de que no esté Pulisic, a pesar de que haya bajas de Estados Unidos, a pesar de todo esto, bueno, el resultado es algo que hay que rescatar. Lo hacen bien frente a un tipo como es Pochettino, que definitivamente tiene categoría dentro de la cancha. Y ahora habrá que ver cómo se comportan para la fecha FIFA que viene, que es la de noviembre, donde tendremos un partido de visita en Honduras. Este sí ya es oficial y luego tendremos uno de vuelta en Toluca. El 15 y el 18 de noviembre, respectivamente, tampoco es que falte tanto tiempo. Y hablando de tiempos apretados, el Fulham aprovechó, bueno, pues un vuelo charter que se estaba realizando para decirles, ok, oigan, yo también me coopero porque quiero que Raúl Jiménez viaje directamente. Y así es como seis jugadores de la Premier League han viajado directamente en vuelo privado hacia Inglaterra para tener minutos de ser posible este fin de semana. Lo compartía el propio Fulham y es que Raúl Jiménez es un tipo importante para lo que pueda pasar este fin de semana. No quieren perder el ritmo que trae y entonces prefieren mandarlo en un vuelo privado aunque haya que pagar más, a que él se vaya en un vuelo comercial y quizá esté llegando hasta el día de mañana. Tocará recuperarse rápido porque el Fulham tiene actividad el fin de semana. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este video. Antes de irme, quiero recordarte que mañana se viene Quiniela para la jornada 12 del fútbol mexicano. Estamos ya en la última parte. 12, 13, 14, 15, 16 y 17 son las que nos quedan para conocer quiénes llegan a Liguilla, quiénes se van al play-in y cómo se jugará la última etapa del fútbol mexicano. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Nicolás Arias, Pamela Vera y Julio Rom. Los tres estuvieron pendientes de nuestro último video. Platicaron con nosotros en el chat en vivo y hoy desde aquí les mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces.